Ahí está, exactamente. Ahí está, exactamente. Sí, puede salir, puede entrar, pero lo que no vale es irse fuera. Sí, sí, venga, bien. Ahora... ¡Vamos, venga! 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 ¡Venga! 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 ¡Ya corre! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Пос ¡¡¡¡¡¡¡¡Ā Trinity Spites Antes te has parado detrás de uno. No puedes hacerlo, venga. No, se ha parado aquí, ¿eh? No, no, se ha equivocado. No, 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 no. Es que es Juan. No, 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 no. Es para el pincaso. ¡Voy a pincar! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver.